Resolvamos este problema número 2, página 180 del servicio mecánica de materiales de mi autoría. Ahora nos están pidiendo el giro en la barra T-I. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo de las reacciones. Debido a esta carga real, vamos a tener como reacciones 15 y 12. Y por la única barra nula, luego calculamos las fuerzas internas 15 y 9. Ahora tenemos 3 de tracción, la regla 9 de compresión, la guía rota 3,75 de compresión, 11,25 de tracción, y la barra F-18,75 de compresión. Este es mi diagrama de fuerza axial. A esta misma armadura, la vamos a cargar con fuerzas. que equivalen a un momento vital, significa 1,4 o 0,25. De tal manera que el momento sea 1. Empezamos a calcular las fuerzas internas. Vamos a tener 0,0833 de tracción. la barra F-18,75 de compresión. 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 0, 0, 8, 33 y por último 0, 13, 89 de compresión simultánea luego el ángulo de giro de la barra de que será con la rigidez es constante lo sacamos y vamos a empezar 9 de tracción 0, 0, 8 33 de compresión longitud 3 11, 25 de tracción 0, 16, 67 de compresión longitud 3 11, 25 de tracción 0, 0, 8, 33 de tracción 3 terminamos con las balas inferiores empezamos 15 de compresión 15 de compresión 0, 13, 89 9 por 5 luego la vertical 3 de tracción 0, 11, 11 de compresión por 4 la diagonal 3, 75 de compresión la diagonal 3, 75 de compresión por 0, 13, 69 por 5 luego la otra barra 18, 75 de compresión por 0, 13, 89 por 5 y la barra superior 9 de compresión 0, 0, 8 33 de tracción por 3 efectuado el cálculo se va a obtener 8.6461 negativo que implica que el ángulo que le había dado era sentido horario va a ser sentido opuesto la forma de la pendiente que se va a tener o el ángulo de giro en esta barra de E entonces cuando se tenga la opción de poder determinar una pendiente como en armadura no existe momento lo que hacemos es una cumpla o par de fuerzas cuyo valor sea un momento unitario con ese momento unitario con las dos fuerzas vamos a calcular todas las fuerzas internas y simplemente el resto es multiplicación esto también lo podría elaborar a través de una tabla me saldría de repente un poco más corto la tabla y de repente mucho más entendible pero ahí está y ese es el proceso de solución de este problema ahí concluido que no